bienvenidos amiguitos de lunaco y la blasa un día más al canal de caltru hoy vamos a jugar la segunda jornada si la segunda jornada no el segundo partido de la tercera jornada del caos invitacional para ella está aquí nuestro rival que es el mismo del otro día vamos a ver qué cambios tiene en su equipo nosotros tenemos una defensa más vale tiene una momia con defensa ahora un necrófago con manos seguras y poco más 1200 de valoración vale nosotros tenemos 70 acá vamos a coger un sobornito vamos a coger un sobornito y nada mi equipo el mismo del otro día no equipo rival no cojones hemos subido una defensita jugamos sin la línea de de placar que se perdía el próximo partido así que nada vamos a al liaco vamos a bajar un poquito la música vamos a ver otra vez contra los no muertos conseguiremos ganar esta vez jugamos en su casa nos va a tocar defender ahora vamos a ver otra vez vamos a continuar GOOD basta cos . Gracias por ver el video. Cero, cero y cero, ¿vale? Bueno, creo que tengo todas con cero, o sea que... Venga, vamos al lío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué cojones hacer. Creo que esto va a ir aquí. O aquí. Ah, mira, va a meter la defensa ahí, ¿vale? Bueno, nos quitamos un mighty. Vale, vean. Uf, aquí ya. Se viene la primera hostia. Vale, bien. Solucionada. Vamos, vamos. Falla, falla. Bueno, tiene manos seguras, ¿no? Está un poco complicado que fallara. Estoy aquí hacia atrás. O no. Este, ¿no? Este va a aplacar directamente. Espero que no se caiga porque si no me deja el hueco. No. Bueno, ahora sí se cae también. Uh, se libró. Me tendrá que seguir. Y meter a ese ahí, ¿no? Ah, no. Ah, no. Mucho más allá. Y me va a pisar y todo. Muy bien. Y aquí se juega el darete. Le sale bien. Uf, y también que la salió. Sin efecto, a largo plazo. Vale. Vale, deberíamos empezar planando aquí. Luego aquí. No, pero ahí no tenemos la defensa, ¿no? Con lo cual. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Mira, vamos a hacer este placaje fácil aquí para liberar a la Blitzer. Vale. Placación aquí. Aquí echamos fuera y tenemos Blitzer ahí ahondado. Vale. 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 Y si nos sale el Poe, triunfamos como la Coca-Cola. Ahí está. Vale. ¿Dónde le echo para luego poder esquivar ahí? ¿Aquí o ahí? Ahí mejor, yo creo, ¿no? Vaya hombre, pues no ha salido muy allá, ¿eh? Porque hay menos dos, mal. Vale. Vale, ahora que tenemos libre a esta, la podemos meter un poco por aquí. Vale. Intentar bajarnos a este necrófago, bien. Vale. Vale. O sea, está bien ahí Cubriendo la momia Un dadete ahí Sale mejor ahí, ¿no? Hombre, si empujo al necrófago No puedo esquivar ni para allá, ni para allá Aunque este me va a hacer blitz aquí Para quitarme a esta Venga Bueno, me voy a gastar una, venga Por lo menos que el necrófago esté en el suelo Pierda movimiento Ojo, se la ha jugado ahí mucho, ¿eh? Bueno, se ha quedado aturdido O sea que le hemos quitado más movimiento todavía Del que esperábamos Estos dos necrófagos ya de momento No van a poder coger el balón No hemos pisado Hay que pisar, hombre Tenemos la fama además Vale Efectivamente, aquí va el blitz Ojo Es el mighty Bien, mighty bueno Esto va a aplacar aquí Se va a caer y me toca Uy, casi Aquí a la momia no lo entiendo Efectivamente Ojo Ojo La momia que va al suelo Uy Casi, casi, ¿eh? Este tiene que jugar el dado aquí, ¿o qué? Ojo Árbitro La segunda, hombre Aclaro La segunda llega a la calle Ah Bueno, vamos a empujar a él Hacer blitz Espérate Pero no, vamos a mover a esta No me jodas Vale Uf, claro Vale, sí Era eso Empujamos Seguimos Noqueamos Bien Y ahora El blitz Al balón A ver si rebota por aquí Lo podemos coger con esta Ahí está Muy bien Qué bien Soy un hacha Aquí me voy a quedar Porque esta va a venir aquí Para cubrir al necrófago Para pegarle Vamos a intentar coger la bola Bien Y nos alejamos un poco de la momia Aquí me voy a quedar Y aquí vamos a cubrir A esa momia Aquí Bien, buena esquiva Ay, el segundo ape Qué mal El segundo ape Qué mal Bueno, él tiene dos reservas Buenas Tarsis y David Pues en principio va bien Hombre Me ha dejado una Heridina Él tiene un expulsado y un KO Pero es su drive y le roba la bola Así que en un principio En un principio podría ir bien Vamos a ver cómo continúa Lo me va a aplacar ahora ahí a los dados Sí, pero ya había gastado reroll, tío Si me hago un ape ahí Y me caigo Pierdo la bola Prefiero que se la juegue A que me tire a 6 es Que no ha sucedido Y encima Mira Me ha adelantado Yo solo tengo que hacer un ape Para marcar Perfecto Creo que va a intentar la esquiva Él ahora aquí Con el zombie Va a bloquearme ahí, ¿no? ¿Ah, no? Hostia, pues yo lo habría hecho, eh ¿Eh? ¿Dónde vas? Flipo Puto blockball 3, tío Vamos a cubrir por si acaso Me cayese Que puede pasar ¡Hala por hablar! Buah, encima se queda acá Uff Se complica, eh Se complica Se complica Se ha complicado El temita Uy, casi la falla, tú Se ha complicado El temario Aquí podríamos esquivar E intentar placar Ahí a dos dados Me voy a meter Me voy a meter Para adentro Bien Perfecto Uff Otro Pou Otro Pues no tenemos Nenas Además Buah Otro Pou Bueno, si con un poco de suerte Vale, ahí podemos esquivar Y aquí si me sigue Me va a dejar el hueco Para entrar por ahí Vale, perfecto Pero primero No, uff Es que esto puede salir ahí El hueco, eh Pero no La voy a levantar Vamos a placar a este señor Nothing happens Vale, ahora Entramos por aquí Hasta aquí Y la pliceadinha Vale, no me entorpezcan más todavía Placarme, vale Placarme, vale Esquiva y ape No Por Esto Placa 1, 2, 3 Me voy a hacer un par de apes Ahí sí Y este llega, ¿no? Con lo cual a ese Hay que entorpecerle ahí A ver si se puede meter aquí Este si me puede esquivar Vale Ahí estoy bien Este que es el que me puede dar por culo Le pisamos Y además si nos quitamos Las manos seguras Pues Win, win Vaya, hombre Pues se fue el soborno Doble un aco, tío Qué ruina, eh Lo que quiero es marcar rápido Para intentar sacar a estas dos La verdad 2, 3 AP y AP Vale Bueno, me voy a poner ahí De todas formas Aunque me pueda aplacar Con esta Si me aplaca Me pongo ahí Ah, me va a entrar con este No, yo creo Va a aplacar aquí a dos Eso parece O con ambos Con este hace el apoyo Bueno, con este ya no Ahora sí Pues haga hasta el redroll Este va a hacer el apoyo Y me va a hacer Blitz Con el de Force Geo Entiendo Uy, el apito ese Mágico Cuidado, eh Vale Salió el Poe también Encima me la deja Aturdida Vale Vale, gracias Eh Para acá Esta es la defensa Además Vale Esta Para entorpecer aquí Espérate Esto a lo mejor puede Ir ahí Al balón O por abajo Sí Yo creo que sí Sí Con empujar Ya puedo meterme Ahí Vamos a intentar Cogerla No Es que tengo mucho Que mover Si fallo Está aquí Está aquí Alrededor de la bola Está aquí Protege aquí Esta debería venirse Tal que aquí No me lo voy a gastar Uff Pues a lo mejor Me va a tener que haber gastado Bueno, pues dos menos Dos menos más lascao Claro O sea, cuatro menos En total Aquí al dos menos Pero con dos reservas Bueno, mientras él no marque En su drive Tenemos un par de echas a un lado Pegadas a la bola Eso es bueno Lo voy a empezar a meter efectivos aquí Los posibles Intento que me va a hacer el blitz Aquí Hacia la bola Con el de placar Que tiene un apoyo ahí Efectivamente Vale, tenemos un reroll Eso es importantísimo Uff Que mal Que mal scatter Tú Y ahora me va a meter ahí El menos dos Y con ese otro Menos tres Mira, no Va con el zombie Mejor Este que placarado Se encuentra ahí Oye, el necro Que se mata Ah, no se ha matado Que estafa es este hombre Vale Vale, vamos a ver si podemos quitar a este de aquí No Porque tiene apoyo de ¿De quién? Ah, vale Que yo no tengo este apoyo aquí Tendría que placar primero a este Vale Ahora placar a este Bien Seguir Ya tenemos aquí la defensa Para poder Uff Hay que hacer doble esquiva Ahí, eh Turno seis Vale Tenemos tiempo Es como echamos a este Ahora sí Podemos Uff Calla, calla Es un Eso es que vaya a pegar aquí Por aquí Lo mismo Pero con dos apes Vamos a hacerlo desde aquí Mejor Vamos triunfa ahora Vale Voy a seguir Man que me pese Ojo Una muerte No regeneres Que me da Un puntito Bien Bien Uff Que mal, ¿no? Se ha quedado ahí la bola No era la intención Si intentamos un pase aquí Pues nada La primera en la boca Uff Otra lesionada Tú Que la pasada No lo he visto A lo mejor la podíamos haber curado Sin efecto Vale Pues me estoy llegando Sin peñutis Ya no tengo receptores Que putez Había caído el rebote ahí La trincaban con esa Y nos íbamos Fresquísimos Espera Que todavía me cae otra Vale Ha aguantado Bueno Él no llega a marcar Que es lo importante Luego recibimos nosotros Todavía hay tiempo Para la magia Ojo que a lo mejor Si llega Un, dos, tres, cuatro Si, si llega Si Tiene que hacer buena magia Pero Pero llegar Llega Ojo que me va a pisar ahí Con su necro De manos seguras Claro Por cochino Vale Si placo aquí A dos en contra Y consigo empujar Bueno Lo primero que vamos a entorpecer aquí Para que no haya pase Y ya está Esta está libre Vale Vamos a intentar Placar a dos en contra Aquí Placar aquí Entrar aquí Hacer el pase O sea Si sale No No ha salido Para nada Mala suerte Ojo A la verano Ahora un noventa y pico por ciento Tío Aquí Con placar a dos dados En contra Pero Por error Claro 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ojo Llega eh Llega bien Bueno Y tiene que hacer dos apes Sin re-roll Podría haber guardado el re-roll Quizá Si Si puede marcar Haciendo el blitz ahí La coge Y el pase a 3s Coger a 3s Pase a 3s Recepción a 3s Y dos apes Poder puede Pero aquí le va a salir un hito en el pase ¿A que sí? No Le sale La atrapa Pues a dos apes Está de marcar el cabrón A ver Pues me la ha liado Me la liado Y encima estamos Bueno Tenemos ahora el turnito de castigo Y tenemos dos opciones Para sacar mis caos El suyo no sale bien Pero jugamos con 6 Porque estas dos Han decidido quedarse a dormir La mona ¿Alguna que pueda Subir con un pase? No Así que Ya vamos a tener que jugar al empate Me parece a mi Vamos a Jugar a los disturbios A ver No pasa nada No pasa nada Hombre Esto se remonta Ah bueno Está con uno menos Ahora claro Tiene un muerto Mira nos llevamos un puntito del muerto Oh Qué desperdicio No llega Llega a pegarme Todavía Puede meter ahí Y el balón Se ha tirado fuera No entiendo Porque no sale marcado Dónde va a caer Eso Tú ponme más peña Para pegarte Un necro Para pegar Tú No Porque me va a hacer El blizz aquí ¿No? Ahí el apito Cuidado Joder Y le sale otro Pau Bueno Aguanta Pues a esta Mema Vale Hay que intentar Pegar a ese Pero vamos a pegar A este Porque Vale Conseguimos un KO Oye Pero me hace falta No porque Llego con esta ¿No? Claro Pero Se ha lebrado Vamos a ponerle manos seguras No Pues nada Vamos a ver los KO Cómo se resuelven A él le salen los dos Y a mí ninguna Muy bien Muy bien Resueldos Así que no A sufrir No pasa nada No tiene tackle Hola Ever Quiere venir a ver Como palmo Mira 6 contra 11 ¿No? Sí Porque él tenía dos reservas Vale Aquí podemos Abrir huequillo Placando 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 Vale No tenemos miedo Venga la anticipación O vamos a hacer una cosa ¿No? Vamos a salir de esta Crucijada Un poco para allá ¿No? Los zombies Que se quedan ahí A ver si llego No llego ¿Verdad? Tendría que quitar a esta de aquí Ponerla aquí Ponerla aquí Y ahí con un ape Entrar ahí Y ahí con un ape Entrar ahí Deberíamos Deberíamos Cogerla ¿No? Y meternos un poco ahí ¿Verdad? Ahí A ver Dos, tres, cuatro Vale Ahí tiene que esquivar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No me preocupa mucho Tiene que meter a esta Aquí Joder Para que no mueva la momia Si no Si mueve la momia Estoy jodido Si me la colaba Al final Si Y jugamos 6 contra 11 Ahora mismo Si Si es que ahí Necesito que no Mueva la momia Si no Estoy jodido Pero mira Un puntito Algo hemos rascado De este partido Algo hemos rascado Ojo los apes Todos estos no llegan Y esta está Tiro de marcar Ya Vale No sé si va a hacer el blitz Aquí Tiene pinta Bueno Aún fue Me la Baseado Simplemente La cara Con este Aquí Podemos entrar Si no me tira Claro Si me tira No Finto Aquí El recovery Por si acaso Plantaremos Ahí Supongo Vale Eso no le abre Hueco Que entiendo Que era lo que Pretendía La cara Aquí Lo voy a meter Al zombie Ahí Vale Aquí va a tener Los tres dados Tengo que ahora Puedo poner aquí Para Bueno Tengo la defensa Ah bueno Pero me puedo Plagar a la defensa Claro Directamente Uh Doble Plaza Cambiada Por un Pou No está mal Vale A ver Tengo que quitarme Ese apoyo Aquí Espérate Estos 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 Si puedo Idear algo Aquí Si me Dejan Vale Un dadito Ahí Vale Me vale El empujón Espérate Que lo mismo Podemos echar A los dos No Este se va a ir Fuera Venga Ponemos aquí Otra defensa Vamos a este Señor Ahí va Volvió la doble Blasa Vale A mi me dan También Pou Vale Aquí me puede Bloquear Y placar A dado No Por Dios Aquí me puede Aplacar Con la Mumia Esa Pensar Cómo Hacemos Esto Meterme Ahí Para Tener La Defensa Y Que no Me Pueda Aplacar Pero Me Va Aplacar Con La Mumia Vamos A ir Hasta Ahí De Momento Vale Aquí me puedo Empujar A esta Pero ahí ya sería el Blitz Con lo cual no puede hacer Dos Blitz Vale Yo creo Estamos bien Protegidos Como no Me pueden Ah vale Con este Ahí ya no Me puedo Entrar Ahí Que era lo Que me daba A mi Un poco De Cangelo Esta Se va A quitar Ese Efectivamente Bien No caemos Me va a echar Ahí No Efectivamente Va Con el Necro Mejor Que no Tenga Hacer Ape Que si Hombre De aquí Se sale Odi El apito De la Momia Que rico Tengo El segundo Apito De la Momia Que riquísimo Buenísima Really good Bueno Encima Sala Tornida Pues ya está La damos Aquí Dos Dadetes Empujamos Seguimos Esta 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 Ya se Puede Ir Frescamente A la Frescura Esta Venir Aquí A cubrir Y luego Ya hacemos El blitz Aquí Y no Y con Estas Podemos Hacer Un poco De De Magic Esquiva Hombre No era Lo esperado Pero Bueno Mientras El de Force Geo Este Por ahí Tomando Cañas Y nosotros Tendremos Las dos Echarse A un lado Aquí Vale Bien Y tú Ahí Efectivamente 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 Un empate Que con El muerto Es Una victoria Para mi Supuestamente Veremos Si que Somos Capaces De Aguantar El empate Ahí va A ir El blitz Tiene Vinda Con El De Placar Nosotros Seguimos Teniendo Salida Hacia Atrás Vaya Vaya Hombre Me voy A meter Aquí Que A mucho Partido Del empate Mira Ves Llaman Llaman Desgracia Uff Perder Hasta Para el Próximo Partido Pues Si No Uff Lo malo Que nos Hemos Quedado Sin Defensa La Esta Legada Del Siglo Tú Va A ser Esto Mucho Ape Para un Adulto Mucho Ape Para un Adulto Vale Le salió Y ahora Me va Aplacar A esta No Para Encerrármela Ah No Coño Pero Me dejas Hasta Suelta La Pisación O Que Efectivamente Uff Pues Mira Que Hago La Salvo Para Salvar El Puntito O Que No Sé Qué Hacer Yo Creo Que Si No Si Vale Podemos Placar Aquí A Dos Dados Vale Vale La Vamos Aquí A dos Glitz Aquí Nos Piramos Y con Ahí está Que nos Siga No Creo Que es Lo Más Possible Tiene Tiene Un Fucking Power me la gasto no, no me la voy a gastar si con 4 4 quecos estoy con 4 4 quecos in the house y un re-roll vamos a aguantar todo lo que podamos ahí todo lo que nos de genufle aunque bueno, ahí tiene opciones me puede tirar a un dado con el de con el de forcejeo me puede echar a otra más fuera esta todavía se puede marcar algo ojo a que es el de placar me había hecho ilusiones ojo que viene la pisación ahí también tiene pinta la momia la tendrá que meter ahí arriba efectivamente y el blitz ahí ha dado hombre mete a este ahí ah, porque luego con el de manos seguras para cogerla ¿no? vaya hombre liadiña vale, aquí la tiene fácil para cogerla me voy a tener que meter ahí y que genufle rebote bien bien rebota genufle ahí lo tiene más complicado aqua tribiris pero como la coja me la lía ya la tiene ya la tiene pues no hemos retenido ni el empate otra para el próximo encuentro vale pues nada 5-4 y ha dado ¿no? vamos heroína no no heroes pues nada hemos palmao confío en vosotros chavales ojo el pase a la momia sacó la fácil la difícil del 5 va por la línea no va a ir a por la de defensa ¿verdad? que la caen tres puntitos para subir no va a ir a por la línea que la tiene más cerca ah no pues mira se va a hacer una API para para pisar no 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 Tiene para entrarme ahí. Me va a estar fuera, si no, sabes. Haz como tu colega, haz como tu colega, ¿no has aprendido? Me la gasto, ¿no? Si me va a dar igual, la verdad. Mira tu colega, ¿cómo lo ha hecho? Ha salido de allí de tolmeo yo. Pero un clan, es que no tiene ni puta idea. Ahora sí, tengo el equipo hecho un cromo para la próxima, ¿eh? Le da, ¿no? Para cubrir todo, sí. Vale, vamos a salir de ahí, por Dios. Llegar no voy a llegar, pero... Ojo, me quedan dos kekos, ¿eh? Está todavía tampoco se puede hacer un chime, pues ahí... Lo llevo igualmente. Esta pesta muerte... ¡Hombre, chale ya, ¿no? Árbitro, ¿qué pasa aquí? Ojo, ¿eh? Joder, con el puto... Luego voy al 3. Venga. Venga. Venga, hombre, con todo lo que has esquivado antes, te vas a caer en la fácil ahora. En la fácil te vas a caer. Por lo menos le obligo a marcar ya, ¿no? En el pince. Y podemos intentar... Una semi-1 o algo. Ojo, el ape. ¡Ojo, el ape! ¡Vamos! ¡Vamos, otro unito! ¡Ay! Hubiera estado genial. Ojo, el ape, se la está jugando demasiado, que este no tiene placar ni nada. ¡Míralo, míralo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Sí, se puede! Si le tiro... No marca. Ah, bueno, se va ganando. ¡Qué gilipollet! Estoy aquí pensando que vamos a empate todavía, tú. Por eso se la ha jugado, claro. ¡Hijo de puta! Por lo menos, ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡No! Este no llega, ¿no? Con lo cual no me merece hacerme un ape. Me merece hacerme dos apes para que no me pegue. Y esto para que no la pisen tampoco. Y ya está igual. Si quiere que me plate haga un blitz. Y ya está. ¡No! ¡No! Oh, doble blason Podría morir Podría morir el necrófago No, murió No, murió Bueno, arrasca un puntillo, chavales No está mal Y MVP está, que no sé si es Uy, MVP al muerto, que río Qué clásico 3 de 6, vamos ganando Bien, bien, bien Le sacamos más del doble de puntos ahora mismo Vamos a ver qué tenemos por aquí ¿Sube alguien? Yo creo que no, ¿no? Bajan, bajan muchas Esta se pierde el próximo partido Y esta 2 se pierde en el próximo partido Tampoco ha habido Que lamentar demasiado Vamos a ver en el próximo partido Jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 3 loners Me voy a pillar una normal Una lanzadora Me voy a pillar una lanzadora, tío Para poder tener las 3 blitzers Bueno, 4 Las 3 Las 3 blitzers ahí arriba Y tenemos 50k reservadas Vale Pues nada, chicos No ha podido ser Un buen médico, ¿eh? Nos hemos quitado un puntito ahí Bueno, bueno Sí, porque ya Estando como estaba Me iba a acabar pisando a 100.000 Y al final alguna me iba a matar O sea, que he preferido Sí, eso es Mejor 3-1 que 4-0 Bueno, chicos Pues lo que os digo siempre Muchas gracias por pasarse a verme Gracias por apoyar el canal Nos vemos en el próximo partido Chao